Faltan pocos días para que el mundo entero celebre el Día de las Madres. Por eso salimos a preguntar cuál es el peor regalo que se le puede obsequiar a una mamá en su día. Presten mucha atención para que este año no se equivoque. Están diciendo que los electrodomésticos. Hoyas, losa, plancha, peor regalo. Digo, no trata el mal a nadie, a la gente, no trata el mal. Los disgustos entre familiares. ¿Cuál es el peor regalo que le pueden dar a uno el Día de la Madre? Algo para la casa. Tortas. ¿Maluc una torta? Sí, sí. ¿Peor que un viaje? Una invitación, un paseo, algo así, rico. Es algo que uno sepa que ya no use, digamos, ropa, porque las mujeres son súper complicadas. Joyas, porque eso es como muy personal también. Yo creo que más que electrodomésticos que no se acuerden. Yo creo que más que electrodomésticos que no se acuerdan. Yo creo que más que electrodomésticos que no se acuerdan.